La relación La relación del pueblo Nassabi en Guerrero con su entorno natural ha sido el factor más importante para que lo conozcamos tal como es. No solo cualquiera de sus habitantes, sino también un observador externo que entra por primera vez al territorio indígena, aunque piense que cruza y contempla un mundo físico, en realidad está atravesando una creación cultural. En palabras de Gilberto Jiménez, ya no existen territorios vírgenes o plenamente naturales, sino solo territorios literalmente tatuados por las huellas de la historia, de la cultura y del trabajo humano. La Sierra Madre del Sur es el espacio real de una configuración de ecosistemas, una variedad de hábitats y un elenco de paisajes que las comunidades Nassabi han incorporado a su memoria cultural. Las niñas y los niños migrantes sueñan con el territorio que vivieron en temporadas o que reconocieron en imágenes y en relatos que incluyen descripciones de su origen. La lengua nativa, el Tunsabi, es el medio donde se recrea el mundo objetivo, junto con los mundos sociales y subjetivos. La pérdida de la memoria implicaría una pérdida del hábitat y una degradación del espacio natural. No quiero decir que el territorio de la nación Nassabi y de los demás pueblos que habitan la montaña y la costa de Guerrero sean mundos meramente virtuales, una realidad mental, una construcción poética u onírica. Cualquier estudio de la cultura revela que el pueblo Nassabi identifica el territorio con valores positivos, está vinculado efectivamente y ama a su tierra, yuzcu, yuztu, tiqui, kiti, aun cuando califique en términos peyorativos la lengua, los sujetos y las gentes como Nassabi, pobres, por contraste con la cultura dominante en otras regiones de México o de Estados Unidos. Esa pérdida de autoestima es el mayor riesgo que amenaza la subsistencia y la sostenibilidad de la vida en el mundo real. La razón es simple, la tierra depende de las culturas Nassabi, aun más que viceversa. La belleza del territorio está ligada a los valores de sus habitantes, como fruto de una simbiosis durante siglos. Nassabi y de Guerrero no se sitúan en el margen, sino al occidente, al suroeste y en el centro, de una amplia franja de territorio, la Mixteca. El Tunsabi sigue siendo la seña de identidad más relevante para nutrir el sentido de pertenencia a Ñusabi, aunque no sea la única. La mayoría de los municipios de la montaña están integrados, en mayor o menor medida, por comunidades Nassabi. Además, en la Costa Chica hay bastantes municipios que cuentan con mancomunidad. La Mixteca de Guerrero, Ñucoachi, no es un apéndice de las culturas oaxaqueñas, ni procede históricamente de los señoríos del periodo posclásico. Los asentamientos en la montaña y la Costa Chica son contemporáneos entre sí y se remontan al periodo preclásico y clásico, a la llamada cultura ñuíñe. Su etimología es ñuíñee, tierra caliente, y se refiere a Misteja, Misteca baja de Oaxaca. Así pues, una gran parte de las comunidades hoy existentes, desde Ayutla hasta Totepec, Entlapa, Ocahuatache, Zapatláhuac, pasando por San Pedro el Viejo, Cochoapa, San Jerónimo, Jicayán, Tracochistlahuaca, Metratónoc, Citlatepec, etc., eran poblaciones en sus lugares ñuíñe, Xavi, antes que recibieran un segundo nombre en Nahuan. Es una toponimia ancestral que todavía no se ha investigado en relación con la arqueología local, apenas explorada. A diferencia de los señoríos de la guerra en Oaxaca, no parece que las comunidades de Ñucoachi estuvieran centralizadas ni establecieran una relación tributaria con respecto a un palacio señorial, aunque hubiera linajes locales. Durante el periodo esparcivo del nuevo imperio mexicano hacia el sur, también los señores Tlapanecos, sus aliados, descendieron por la sierra hasta ocupar una parte del territorio ñu Xavi, desde Malinaltepec hasta Zoyú y Totomistlahuaca, en Tlacuapa. No encontraron una resistencia organizada, sino una dinámica de jefaturas y conflictos locales. Los conquistadores y los encomenderos reprodujeron ese mapa, después de esquilmar a la población directamente por medio de la guerra y la esclavitud o indirectamente a causa de las epidemias. Las últimas modificaciones en el mapa de un territorio multietnico se produjeron antes, durante y después de la Revolución Mexicana. Las grandes haciendas que el larguísimo Porfiriato había repartido como nuevas encomiendas empezaron cambiando de manos y terminaron por desintegrarse, gracias a la constitución de los ejidos y el restablecimiento de los terrenos comunales. Hubo una migración interna de Naxavi en busca de llanos cultivables, Yosobahá, Vazo, desde Cochoapa hacia Xochis y Tlacuachis, y desde otra fuente de la montaña a Cuanacastitlán, en San Luis Acatlán. A raíz del genocidio ocurrido durante el siglo XVI, del cual dejan constancia en distintos documentos, por ejemplo la relación de Jicayán todavía pendiente de estudio, el crecimiento demográfico dio lugar a núcleos urbanos que antes no existían. Como resultado de la centralización del poder y del dinero durante la colonia, la independencia y la revolución, surgieron ciudades plurilingües a manera de intersecciones entre conjuntos, donde eran comunes las oportunidades para el comercio o el ritual festivo, y toda suerte de mezclas interétnicas entre Naxavi y Mefá, en Tlapa, en San Luis Acatlán, amerindios y afromexicanos, en Ometepec, Naxavi y Triqui, en Budla, además de los colonos criollos. Los gráficos son un género descriptivo que permite resumir en unas pocas imágenes un enorme conjunto de datos, por lo que respecto a esta ponencia, solo me interesa destacar algunas pinceladas del total, con el fin de caracterizar el hábitat de Naxavi en Guerrero. Las semejanzas y diferencias con Oaxaca, así como las convergencias y divergencias entre distintas subregiones en Ñucoachi. Por un lado, las tierras bajas de la costa, Yuminí, en la parte inferior, cálidas y semihúmedas. La montaña, Yuzcún, parte central, incluyendo en la subregión física los municipios de Xochis, norte de Tlacuachis y parte de Ayutla. Es una zona semicálida o templada, en la montaña alta, y húmeda, con un alto índice pluviométrico. En ella se ha situado, desde hace al menos dos milenios, la mayoría del pueblo Naxavi. Y la cuenca del río Balsas, y Tianyayú, río lodoso, en la parte superior, cálida y semihúmeda o semiseca. Uno de los índices más notorios lo constituye la duración de la estación lluviosa, entre cuatro o cinco meses en la cuenca del Balsas, y hasta nueve meses en la subregión, donde están las fuentes de varios ríos de caudal copioso. El río Balsas, Papagayo o Metepec, Piedra Parada y Verde, ambos confluyentes en el Santa Catarina. En general, el pueblo Naxavi se ha vinculado durante milenios a un hábitat acorde con su advocación meteorológica. Zavi o Xavi. Las líneas concéntricas y solletas unen puntos de igual precipitación. Las líneas más externas indican entre 600 y 800 milímetros anuales en la costa y en Tlapa, y las más internas de 2000 hasta por encima de 2500 milímetros, desde Cochoapa hasta Putla. Es patente la relación entre la media de pluviosidad y el tipo de clima, aunque se advierta mejor en microclimas extremos, cálidos y semisecos, en la zona de Tlapa, o templados y húmedos, en la vertiente sur de la montaña alta. Muchos de los factores descritos hasta ahora son comunes a la mixteca oaxaqueña, sin embargo hay que anotar algunas diferencias. Las zonas de clima templado son más amplias en Oaxaca, pero el nivel de pluviosidad y humedad es mayor en Ñucoachi, a excepción de la cuenca del Balsas. La pluviosidad ha favorecido la persistencia de la masa forestal en la región de la montaña, aunque la conciencia civil acerca de los riesgos de la erosión y el cuidado del bosque se haga más visible en Oaxaca que en Guerrero. Gran parte de la montaña se formó en la misma era geológica, los plegamientos y la actividad volcánica del terciario. Además, las rocas de origen ígneo e intrusivo son índice de una mayor riqueza minera. Las numerosas fallas que cruzan la montaña en diversas direcciones, en su mayoría de noroeste a suroeste o de norte a sur, a diferencia de Oaxaca donde van de noroeste a sureste, son causa de temblores constantes. La amenaza de catástrofe se cierne sobre cualquier núcleo poblacional en la adera o al pie de un cerro, como consecuencia de la deforestación y la erosión, la misma que provoca mareas de lodo en toda Latinoamérica. Hay que subrayar la necesidad de organizar un sistema de prevención de riesgos y las consiguientes alarmas en la región, como el que ya existe en Colombia y en otras zonas de América, gracias al índice de gestión de riesgos. La diversidad de climas y rocas redunda en tipos muy distintos de sedimento, el limo de los deltas y los estuarios de los grandes ríos, el lodo característico del Alto Balsas, las riberas feraces de los ríos en la costa montaña y la escasa profundidad del suelo que subyace a los bosques de montaña, continuamente lavados por las lluvias. Esto último es un factor de riesgo que conduce a una erosión creciente, una vez ha disminuido la cobertura vegetal. En cuanto a la vegetación, predominan diversas configuraciones del bosque tropical y templado, así como la selva baja caducifolia en la costa. Las zonas cultivadas en la montaña pasan desapercibidas a la escala de este mapa. Tampoco se muestran extensas zonas de sabana, es decir, pastizal inducido, en la costa montaña. Aunque haya menos lluvias, la erosión es mayor en la vertiente de Tlapa o al sur de Tlacochistlahuaca y Xochistlahuaca, a causa de la pérdida de vegetación, menor en los bosques de pino y encino e inexistente en los restos de bosque mesófilo. El paisaje actual ha dejado muchos claros para el pasto en los meses lluviosos y el largo de los siguientes, gracias a los prados naturales que rodean arroyos y fuentes. Como cualquier otro recurso, el uso de la tierra y los prados tiene límites, los cuales no pueden sobrepasarse sin riesgo para los habitantes. Riesgo para los habitantes. Los datos sobre el uso del suelo indican hasta qué punto la superficie boscosa es relevante en los municipios de la montaña por comparación con la costa y todavía más en la región habitada por Nasabi. Ocupa más de dos terceras partes del total en Islatenco, Cochopal Grande, Acatepec y Atlistac, la mitad de Narcozauca, Atamajarcingo, Metratónoc o Malinaltepec. El volumen declarado de producción maderable es siempre inferior al real. Según los datos que comenzaron a registrarse en 1995, se alcanzó el máximo alrededor del año 2000. Pues bien, ese año las madereras no declararon ninguna extracción entre la Cochislahuaca, aunque fui testigo de que se produjo efectivamente en el área de Rancho Nuevo de la Democracia. Dos décadas después que el movimiento indígena comenzara a reivindicar el control sobre los recursos naturales, todavía no se ha realizado la inversión necesaria para que el hábitat de los pueblos de la montaña se convierta en una oportunidad de desarrollo sostenible. Las extracciones de madera son eventuales, un año sí y otro no, en grandes o pequeñas cantidades. Dependen de los intereses variables de las empresas madereras, de las necesidades perentorias de las comunidades cuando pretenden reformar sus templos o sus comisarías y últimamente de la vigilancia internacional a causa del cambio climático. El efecto del programa de Naciones Unidas para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo, es decir, la red, se traduce en que el capital nacional e internacional busque otras fuentes de beneficio rápido, pero todavía no ha motivado que se planifique el aprovechamiento y el cuidado de los recursos naturales por las comunidades que habitan la montaña. Las estimaciones del INEGI sobre el valor de la producción agrícola no se traducen en excedentes ni en actividad comercial. Se trata de cultivos destinados al consumo familiar. Nunni, maíz, del cual existen semillas adaptadas al entorno de cada comunidad y aún de cada familia. Duchi, frijol o frijoles, en plural, puesto que se han seleccionado diversas vainas para el alimento y otros usos domésticos, como el jabón, isqui, calabaza, itandí, flor de los muertos, etc. Además, la recolección en el bosque sigue siendo una práctica de la vida cotidiana, aun cuando no sea estrictamente necesaria para la supervivencia. La leña destinada al comal suele cortarse con machete, no porque se desconozca el uso de hachas o motosierras, sino porque los recolectores cargan únicamente ramas viejas, a excepción de algunos trozos de ocote resinoso, ictí, que sirven de antorcha. Hay otros frutos atrayentes en el monte, ñanmi, camote, ñuñu, miel, hierbas comestibles como yubandiqui, similar a querite, yubachiquistu, parecida a la verdolaga, etc. Tanto la búsqueda impredecible, estocástica en términos de Gregory Bateson, de leña seca, cuanto la mirada curiosa y detenida sobre el entorno, que recolecta frutos o advierte cambios, sirve para explicar el carácter aparentemente errático de las caminatas emprendidas por niños y adultos nasabi a través de un territorio bien conocido, casi doméstico. Pues bien, lo que revelan las prácticas agrícolas y recolectoras no son los patrones de una cultura agresiva con el medioambiente, sino la insuficiencia de los recursos técnicos de que disponen y la ausencia de un desarrollo programado para que sea sostenible. A fecha de hoy, año 2012, la vida de muchas familias y aún de comunidades enteras, como Cochoapa, Metratónoc, norte de Xochis, Iliatenco, etc., no puede subsistir en un hábitat que ofrece recursos abundantes. Es una especie de edén o coto vedado por ángeles armados. Los gastos devenidos de nuevas prácticas que procuran una mejora de la calidad de vida, desde los refrescos al propio refrigerador, han de costearse por medio del trabajo jornalero o la aventura al norte. La mejor prueba de que la plantación de drogas, marihuana o amapola, no debe de ser una alternativa mayoritaria, reside en las enormes dificultades de las familias para hacer frente al consumo de energía eléctrica. La índole de una economía política se refleja en hechos tales como las condiciones pésimas del tendido de alta tensión y las instalaciones domésticas, así como la desproporción entre el bajo consumo y el cobro de altas tarifas, según ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la montaña Trachinolan. Estrictamente hablando, las comunidades nasabi son portadoras de biodiversidad por selección genética de centenares de variedades de maíz, frijol y calabaza. Además, de esas comunidades depende que se hayan conservado hasta la fecha 300 especies de flora en la montaña, a diferencia de la costa o de cualquier medio urbano. Hay que recordar siempre que se trata de su hábitat y su territorio. Carezco de datos positivos acerca de la fauna en el entorno de las comunidades nasabi, más allá de las apreciaciones personales o las descripciones de organismos gubernamentales y ONG sobre especies típicas del bosque de montaña. Aves Zami, Garza, Endio, Colibri, Chili, Gavilán, Tazu, Águila, Ticuntí, Zanate, Pilo, Zopilote, etc. Mamíferos Sasco, Tlacuache, Jacuí, Almadillo, Izu, Venado, Maa, Mapache, Ii, Tejón, Dicaa, Jaguar, Cuin, Tigrillo, etc. Reptiles Tichí, Iguana, Coocaba, Víbora de Cascabel, Dicó, Lagartija, etc. Crustáceos Tikandutcha, Camarón, Peces, Tiazcá, Pez Grande, Yuma, Pez Pequeño y numerosos insectos. Todas ellas forman parte del mundo vital y del imaginario cultural del pueblo nasabi que se expresa a través del léxico, tanto como en experiencias y narraciones populares. Es probable que una noticia reciente sobre la declaración de la montaña como reserva de la biosfera por parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONAMP, si se confirma, traiga consigo el apoyo financiero a los proyectos de investigación necesarios para conocer y enumerar la fauna superviviente después de dos décadas de agresiones ambientales. Hasta ahora hay noticia de la aprobación por el CONAVIO, el 2011, de un programa de inventario avifaunístico en la Sierra Madre del Sur de Guerrero, pero no he tenido acceso a los resultados. También anuncia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMAREN, de Guerrero, que el proyecto MIE, Manejo Integrado de Ecosistemas, promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha registrado 371 especies, 28 de protección especial, 21 amenazadas y 3 en peligro de extinción, entre ellas el venado de cola blanca y el jaguar. El esfuerzo migratorio ha derivado en un aumento de la actividad ganadera. Sin embargo, el uso del ganado caprino y bovino todavía no se ha traducido en una mejora apreciable de las condiciones de vida. En concreto, la infancia nasabi no puede consumir la leche de las vacas que muchas veces guía al monte en oficio de pastores. La razón principal es que los organismos oficiales no han encontrado una en medio de realizar los controles veterinarios y proporcionar las habilidades técnicas imprescindibles a los pequeños propietarios. Es paradójico que se hayan repartido sobres de leche en polvo a través de programas sucesivos, pero todavía no se suministren vacunas o medicamentos para cuidar el ganado que podría mejorar la dieta de las familias y dotarlas de mayor autonomía. La Carta de la Tierra no es un mapa como los que acabamos de ver, sino una propuesta de amistad entre los seres humanos y con este planeta. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Así concluye. Comprendo la preocupación del ecologismo local e internacional por preservar los ecosistemas en los que la intervención humana ha sido menos agresiva. Su interés principal se orienta a garantizar la biodiversidad en todo el planeta y sobre todo en las regiones donde se concentran más especies o donde pueden encontrarse flora y fauna endémicas, es decir, aquellos seres vivos amenazados de extinción y portadores de una herencia genética que no debemos seguir dilapidando. Las organizaciones que velan por la ecología conceden un máximo valor, un 4, a los llamados bosques de frontera y concretamente a los fragmentos de bosques mesófilos, en la región terrestre prioritaria 126 de la taxonomía elaborada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad del Conavio, es decir, las sierras Triqui-Mistecas. Se califican con un 2 los bosques de coníferas, pino y encino, combinados con pastizales naturales que pueblan la mayor parte del territorio. Para distinguirlos basta comparar las siguientes imágenes. Aquí tenemos un bosque de pino y encino de Guerrero y Oaxaca colgada en el buscador Wild Finder y aquí Yuskuka, el cerro campanario, entre Yosatiká, El Coyul y Nuzabi, Jicayán, con Yuskukani, el cerro largo, al fondo. Sin embargo, ambos paisajes son inseparables en la memoria y se entrecruzan en la ruta de cualquier caminante que atraviese la Misteca de Guerrero, desde Ayutla, San Luis o Tlacochistlahuaca hasta Tlapa. Es cierto que el bosque mesófilo ha perdido mucho terreno frente a los bosques de pino y encino. Ya estamos intuyendo que las razones son complejas y las respuestas solo pueden partir de pobladores que actúen de forma coordinada y con autonomía política. El informe citado del Conavio concede una relevancia exagerada a la presencia del liquidámbar en la región, un árbol caducifolio ausente en el resto de la vertiente pacífica mexicana. Me recuerda inevitablemente, con ayuda del buscador Google, las láminas bilingües de escritura nahual y española donde constaban los tributos debidos por los pueblos en forma de mantas listadas o esa preciosa resina para saumerios, el liquidámbar. El Códice Mendoza, en su folio 39 reverso, no describe los recursos naturales de la montaña, sino aquellos bienes validables en forma de tributos por el señorío de Tlapa, de quienes son a su vez tributarios Totomistlahuaca o Marinaltepec. A la izquierda y en la parte inferior se ordenan los glifos que representan a los pueblos. En el centro se enumeran los bienes y sus cantidades que se entregaban cada 80 días. Barras de oro, arena de oro, oro en polvo, enaguas, higuitiles, mantillas vetadas de colorado y mantas grandes, armas y rodelas decoradas con plumas ricas de diversas aves y vivos colores, jícaras de calabaza para beber cacao, todo ello por centenares. Llegó al infausto siglo XVI y con él los conquistadores europeos que solo buscaban oro y plata a cualquier precio. El lienzo de Aztactepec, Kuzami, Cerro de la Garza, y Zitlatepec, Yujukimi, Cerro de la Estrella, muestra la violencia con que actuaron los nuevos encomenderos en Jicayán de Tobar contra el pueblo de Iptiatanu, Metratono, y la búsqueda de amparo de las viudas. Pero también se narran otros conflictos constantes entre señores y pueblos nasabi que debilitaron las comunidades durante más de cinco siglos. Una vez que pasó la fiebre del oro a costa de miles de vidas, el mercado colonial se interesó casi exclusivamente por el color rojo de la cochinilla, el cacao y la carne de los chivos que transhumaban a través de la montaña hacia Puebla. Además, los pueblos de la montaña y la costa chica, a una entonces llamada provincia de Jicayán, enviaban personas a trabajar al puerto de Acapulco a principios del siglo XVII. La comunidad de Iptiatanu aún seguía bajo el dominio de Jicayán, razón por la cual no aparece como tributaria en Tlapa durante los siglos XVII y XVIII. Ya en el siglo XVIII, cuando Jicayán perdió influencia, la comunidad nasabi tuvo que enfrentarse con otra fuente de poder, la señora Juana de Mendoza, radicada virtualmente en Cinetaltepec, Yujukimi, que utilizaba las tierras del común para criar chivos. En realidad, la supuesta dueña había establecido una hacienda volante con permiso de las autoridades coloniales para explotar el monte. Hubo otras en la región, como aquella que dio origen al topónimo Rancho Viejo, hoy Rancho Nuevo de la Democracia, Rancho Sha'a Democracia, según consta en la iglesia de Jicayán a finales del siglo XVIII. La dictadura llamada liberal de Porfirio Díaz impuso como nuevos señores a algunos afortunados capitalistas que practicaron los hábitos mercantilistas de antaño, aunque de forma especialmente intensiva. A semejanza de otros países durante el siglo XIX, las leyes desamortizadoras pretendían arrebatar el control de la tierra a las comunidades indígenas, concentrarlo en pocas manos y permitir su explotación en búsqueda del mayor beneficio posible. Durante el porfiriato, la montaña Mixteco-Amuzga formó parte del latifundio concedido al poblano Guillermo Hacho y administrado por el promotor inmobiliario Luis Lam. El hacendado dedicó el terreno a un uso que ya había conocido antes y después de la independencia, a cargo de caciques locales o de los jesuitas, la cría y la transhumancia de ganado caprino entre guerrero Oaxaca y Puebla, solo que a una escala mucho mayor. A excepción de quienes fueron contratados, los habitantes indígenas tuvieron que retirarse a zonas menos productivas, de donde solo regresarían a su vez años más tarde. En la práctica, los réditos obtenidos sirvieron para promover una burguesía comparable a la europea, mientras que campesinos e indígenas se empobrecían. La intensificación caracterizó al capitalismo de los siglos XIX y XX en todos sus frentes, la producción industrial, las explotaciones rurales y el neocolonialismo en África o Asia. La selva de la Costa Chica había empezado a desaparecer por efecto de la tala de árboles para construir barcos que hicieran la ruta desde Acapulco al Pacífico Occidental. Las encomiendas de Cuauhtepec y San Luis se transformaron en haciendas ganaderas y por herencia directa o indirecta lo siguen siendo. Pero, la presión sobre los ecosistemas de la montaña alcanzó su culmen durante los años del porfiriato y los comienzos del siglo XX. Gran parte de los municipios de Tracoachis y Xochis, formada por pequeños cerros, ha experimentado una erosión creciente y patente desde esa época hasta la actualidad. La degradación del bosque no depende solamente de un clima menos húmedo y más cálido, ya que los efectos han sido similares en el paisaje de los municipios oaxaqueños de Constancia del Rosario, Pudla y Mesones Hidalgo, donde los índices pluviométricos son más elevados. Los bosques se han convertido en sabanas y pastizales. Después de la revolución, los hacendados no perdieron su propiedad de inmediato. No se constituyó el ejido de Xochis hasta la década de 1930 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En otras zonas no se constituyó nunca, sino que pasaron a ser tierras comunales. Los pobladores nasabi fueron repoblando las zonas de más difícil acceso en los márgenes de la antigua Hacienda. Así pues, no es de extrañar que los pobladores de la montaña Mixteco-Muzga abren la misma variante dialectal en Cochoapa, Cuyashi, o en Metlatónoc, Ittiatanu, que al norte de los municipios de Xochistlahuaca, Cabacera y Aztá y Tlacochistlahuaca, Xasco. De similar manera, otros nasabi se instalaron en el municipio de San Luis Acatlán y refundaron Cuanacastitlán. La revolución, como antes ocurrió con la independencia, abrió un paréntesis que permitió crecer a las familias indígenas durante tres décadas, mientras el bosque aprovechaba la oportunidad para recuperarse. El paréntesis volvió a cerrarse por dos causas principales. Una de ellas fue el aumento demográfico, que no tenía posibilidad de traducirse en desarrollo económico por carencia de capital y de herramientas técnicas adecuadas. Hasta hace pocos años, la mayoría de los campesinos nasabi de Rancho Shaad Democracia todavía utilizaban un arado simple, sin vertedera, ungido a sus bueyes. La segunda causa es exógena. Las compañías madereras llegaron con la única finalidad de explotar el monte, a cambio de una limosna traducida en refrescos y aguardiente para obtener la quiescencia de las comisarías ejidales. Sería absurdo al sacar a los pobladores el hecho patente de que en apenas cuatro décadas la región de la montaña haya reducido en más de la mitad su masa forestal. Fui testigo del periodo en que los incendios comenzaron a afectar anualmente a los bosques de la montaña Mixteco a Muzga sin que nadie pudiera evitarlo. Desde mediados de los años 90 comenzó a ligarse la migración masiva con la pequeña inversión en ganado como fondo de ahorros a falta de cooperativas como la que surgió en la cabecera municipal de Xochistlahuaca por iniciativa de la iglesia local. La adquisición de chivos o reses no es fruto de un plan premeditado sino una proyección del esfuerzo de las familias migrantes que antes se dedicaban a nutrir cerdos gallinas guajolotes o con suerte una yunta de bueyes. A mediados de los años 90 la densidad del bosque se había reducido mucho a causa de la tala que se llamó de manera eufemística selectiva a lo largo de varias décadas. Se mire como se mire el aclarado fue suficiente para que la humedad del suelo no pudiera frenar la deflagración de miles de hectáreas a partir del mes de mayo al final de la estación seca. Hace milenios que los campesinos sin tierra de riego han practicado la preparación de la siembra durante el mes de mayo como ilustran diversos rituales por parte de la comunidad la fiesta y la fiesta en honor a Zabi y a San Marcos el 25 de abril y los ritos de consagración de la tierra por parte de cada familia. Se comienza por chaponar el terreno con machetes Sáñana Fandoona y se continúa convirtiendo la hierba seca y el matorral bajo en cenizas es decir abono orgánico. El empleo del fuego antes de sembrar la tierra servía para calentarla hoy es la causa directa y por ahora incontrolable de múltiples focos que llegan a formar frentes de varios kilómetros de ancho. Por las noches las heridas ígneas atraviesan los cerros incluso los más altos de parte a parte. De día la atmósfera está cargada de humo y la sensación térmica informa de un claro aumento de temperatura. Esa cadena de desgracias aún no se desataba hace apenas 20 años en 1993 al menos la zona donde me tocó vivir investigar y cooperar. Lo mismo que pasó durante el porfiriato podría repetirse hoy a mayor escala y de forma irreversible como resultado de la presión neoliberal. No basta con que la mayoría de las familias de Nassabi emigren por largas temporadas hay quien se esfuerza en echarlos sin regreso posible por medio de la minería a cielo abierto. Tal sería la conclusión de un ciclo apocalíptico la destrucción del entorno junto con la expulsión de sus habitantes. Se pretende convertir el desarrollo económico en una permanente tentación que termina por corroer el carácter como dice Richard Sennett igual en Nueva York en Madrid París o en la montaña a cambio de dádivas ocasionales y programas temporales que no instituyen derechos humanos ni reconocen derechos ecológicos. Se organiza el trabajo temporal sin derechos laborales. Se crea un marco político de dependencia donde eternizar el conflicto agrario entre aldeas o municipios dado que carecen de una mesa alrededor de la cual entenderse en su propia lengua. Es decir una administración autónoma que resaltara sus intereses comunes y su mundo vital. En vez de negociar las partes en conflicto solo se preocupan de conquistar el favor de mediadores importantes. Así por último se planificó la entrada en el territorio indígena de empresas de capital nacional e internacional como puede verse en la tabla 3 para que extrajeran los metales preciosos que no pudieron esquilmar los conquistadores en el peor siglo de la historia de América. Antes y después hubo otros nunca tan dañinos como hasta ahora. Dejo la palabra al centro de derechos humanos de la montaña. La nueva minería gigante es un negocio multimillonario a costa de socavar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos destruir extensas superficies y sus ecosistemas consumir enormes volúmenes de agua que provocan sequías y contaminación de los mantos hídricos además del consumo de grandes cantidades de energía eléctrica y combustible que presupone la contaminación del aire y la destrucción de otros territorios indígenas y campesinos para la construcción de hidroeléctricas y la extracción petrolera. Otra de las expectativas de futuro posible aunque todavía hipotético que se cierne sobre los habitantes de la montaña consiste en la creación de una reserva de la biosfera. De acuerdo con su propia lógica permitiría poner freno a la degradación ambiental y a la vez situar en el foco de interés nacional e internacional la exigencia de un desarrollo sostenible que haga viable la vida de las comunidades nasabi. Si de algo han adolecido las políticas acerca de la región más empobrecida de México es de planificación. Ahora bien queda por definir con claridad quienes sean los sujetos políticos y económicos de ese futuro supuestamente ideal. Existe el peligro real de que no sean las comunidades habitantes sino otras instancias que se arrogan un saber tecnológico o una capacidad de previsión superior. Los primeros pasos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la SEMAREN se han dirigido a generar consenso entre las comisarías ejidales y otras instancias prestigiosas como la Universidad Intercultural de Guerrero con sede en Malinaltepec. Sin embargo no han incluido en sus consultas a instituciones constituidas como resultado directo del movimiento indígena cuyo horizonte no es vivir bajo la tutela de organismos internacionales sino avanzar en el camino del empoderamiento de las comunidades y la autonomía política. Es el caso señero del sistema de seguridad y justicia comunitaria de la montaña el CRAC y la policía comunitaria. Además de ellos otras autoridades municipales o comunitarias piden con énfasis ser informadas sobre todos los extremos del proyecto. Un tema de interés evidente reside en que la reserva de la biosfera vaya a financiarse con fondos internacionales destinados a la compra de carbono en el marco generado por el Acuerdo de Kioto y por los programas de reducción de emisiones derivadas de la deforestación la red. Mientras no se reconozca la responsabilidad de su gestión a una administración autónoma y su vigilancia a una policía comunitaria prevalece la amenaza sobre el bien supuesto. Todavía no se habla acerca de cómo se organizarían las comunidades entre sí para un aprovechamiento sostenible de la riqueza forestal sino que se otorgan mayores poderes al Estado para disponer del territorio indígena. Surgen preguntas ineludibles como si sería compatible declarar una reserva de la biosfera y al mismo tiempo promover las explotaciones mineras en otros lugares de la región contra el derecho internacional. En suma se corre el riesgo de que un proyecto más que justificado no llegue a realizarse a corto plazo y lo que es peor que nunca pueda plantearse en los términos debidos para que fuera viable. En una situación de enorme desigualdad entre grupos sociales las relaciones que se establecen producen un pidgin una lengua instrumental solo útil en el intercambio de objetos inútil para el entendimiento. La diglosia entre registros sociales o lenguas se acompaña de una divergencia entre mundos vitales que podrían llegar a ser comunes. Los estereotipos fabricados acerca del pueblo indígena pobre y necesitado escenifican un guión escrito en pidgin que no permite entender nada a los interlocutores porque evade el compromiso humano. Sirva el siguiente ejemplo. ¿Procede del pueblo Nassabi la idea de intercambiar maíz por su trabajo en la reforestación del monte? ¿No será el fruto de una relación desigual que resultaría inaceptable en México Distrito Federal o en otros lugares del país? La reserva de la biosfera podría constituir un depósito de la memoria cultural e histórica del pueblo Nassabi estudiada por Jaime García Leiva aquí presente sobre su relación privilegiada con el entorno natural. Podría comenzar por la elaboración de un glosario visual de los conceptos con que los humanos de ese hábitat la montaña denominan a los seres vivos y los conciben. Diakitikuri ¿Qué animal es ese? El Tounsabi usa el determinante clasificador de la vida animal Ri a diferencia de los árboles y de la madera Nu y de los líquidos o los fluidos vitales. Ra Dicho de otro modo la cultura Nyunsabi crea espacios mentales distintos y equiparables para referirse a los seres humanos y a otros seres vivos. Una investigación etnográfica y etnometodológica del mundo vital permitiría descubrir en el léxico de las comunidades locales especies aún no clasificadas o fenómenos del mundo objetivo que sólo eran percibidos a través del Tounsabi. Antes puse como ejemplo la etnometánica acerca de las diversas especies de enduchi frijol y sus variados roles en el hábitat indígena. La diversidad biológica es inseparable de la diversidad cultural. Lo más valioso para la humanidad y para el planeta vivo no es el rescate de una sola especie ni el triunfo de un interés unilateral sino el conjunto ñayubi ñuillo nayubi el mundo físico transformado en cultura por la personalidad el lenguaje la economía y la política de sus habitantes a través de ellas y ellos adquieren personalidad las imágenes de la naturaleza habitada clima geología suelos fauna flora su léxico y los géneros de su lengua nombran y aluden a los seres cercanos todas las especies cultivables domesticables o comestibles además sus ritos reverencian lugares naturales como espacios sagrados no se trata de una práctica animista sino de una sabiduría con fundamento en la sensibilidad humana que crea vínculos permanentes con lo percibido en vez de desapegarse un momento antes de aniquilarlo el apego estético y religioso del pueblo nazavi a su entorno es la piedra angular de una estrategia del cuidado llámese reserva de la biosfera territorio indígena o ambas cosas a la vez como sería deseable en suma la transmisión del legado vivo y la sostenibilidad de la vida en la sierra madre del sur no son hechos puramente naturales no se trata de permitir que la naturaleza actúe según leyes físicas o biológicas sino de que las culturas humanas asuman prácticas y estrategias para cuidar el medio de acuerdo con sus valores una mirada exclusivamente naturalista sobre el ambiente produciría un efecto paradójico la eliminación feroz de las especies menos adaptadas a los cambios entre ellos el cambio climático del que apenas empezamos a notar sus efectos el calentamiento global es un proceso natural incontorable e irreversible en muchos aspectos cuyas causas son culturales el único modo de superar el estado de crisis consiste en controlar las causas y los cambios antropogénicos por un principio de responsabilidad teniendo en cuenta las consecuencias y buscando el beneficio duradero tanto de los seres vivos en general como de los seres humanos en particular no hay políticas ambientales en una región sin una administración autónoma que pueda planear y coordinar su realización o eso dice la experiencia muchas gracias